La pierde, la déjala y medio muerta, llega Daero, perfecto, a la cita, 1 a 0 y puede ser el golpe definitivo. Alguien intenta algo diferente, es el bonito Arreola, cambio que hizo Miguel Herrera hace 2 minutos para intentar desbordar, y Arreola lo intenta, se pega a la banda. A verano del otro lado, aquí está lo que cuesta la falla de Gonzalo Díaz, o el exceso de crema de Gonzalo Díaz, aquí el error en primer lugar es lo mal que marca Xolos en pelota parada, vea usted, Gagliardi aparece prácticamente solo y después ya es una segunda jugada, cuando los defensas van a intentar tapar al hombre que quedó.